A ver, estoy aquí cuadrando con mi querido DJ, Jay Estrana. A ver, DJ, ¿con qué venimos? ¿Con una puertecita? ¿Ah? ¿Ah, qué tal? Hoy es viernes. Como decía, bueno, aquí entre nos y porque ya estamos estudiando, como decía mi querido Zoro, el querido y adorado por todo Guillermo Barrera que decía, hoy es viernes, agua loca, pero de la fina. Bueno, porque de verano se trata y ya te dijimos cómo conseguir tu bikini body, ahora te mostramos los siete estilos de traje de baño de la temporada. Summertime, siete estilos de traje de baño. Color block. Con bloques o líneas en el borde que contrasten los trajes de baño multicolor son los protagonistas de este verano para que luzcas tus curvas de la forma más sencilla. Si tienes bastantes pompis y cadera, elige un bikini que se amarre a los lados para verte menos ancha y que resalte tu cintura. High bottom. Este estilo retro sigue marcando tendencia gracias al efecto ultra chic que le da a cualquier mujer que lo use. Atrévete y saca tu lado más fashion. Este corte es ideal para que tus piernas se vean mucho más largas, en especial si el top es pequeño. Cut out. Los trajes de baños completos más in de la temporada simulan a tus vestidos favoritos con pequeños cortes en cintura y abdomen para que obtengas un look playero súper original. Si los trajes completos se te hacen demasiado aseñorados, elige uno con un corte que abarque casi todo tu abdomen. Sporty. Los colores sólidos y los cierres sacarán tu espíritu deportivo para que puedas disfrutar el sol de la forma más cómoda sin perder el estilo. Son ideales si tienes unos kilitos de más, abre un poco el cierre y llama la atención hacia la parte de arriba. Olaynes. Los detalles hacen la diferencia en estos trajes que, además de verse muy hot, te darán un aspecto juvenil y divertido. Todo lo que buscas para los días de calor. Mini Tropical. Si quieres usar un bikini pequeño sin perder tu esencia fashionista, elige uno con un print inspirado en la selva tropical. Te verás increíble y resaltarás tu bronceado al máximo. Uno con fondo negro es perfecto para que atraigas todas las miradas en una pool party nocturna. Long Top. La propuesta más novedosa de la temporada ha dejado atrás al típico mini top que probablemente te ha quedado mal en el mar. Ahora, entre más largo y llamativo, mejor. Serán tu salvación si tienes muchas boobs ya que les darás soporte y disimularán un poco su tamaño. Bueno, y hoy es viernes. Aquí tengo una chuletita en la mano acerca de los eventos a los que podemos asistir, a los que podemos ir. Fíjense, por ejemplo, tenemos conciertos. Sabes que esta ciudad de Miami está, pero bueno, plagada de conciertos extraordinarios. Siempre hay algo que hacer aquí. DJ, musiquita, para ambientarme más. Tenemos a Christian Smith en vapor. Eso va a ser hoy a las 10 de la noche. Usted puede asistir a este fabuloso concierto. Ay, Dios mío, Chayanne, Chayanne. Sí, quiero ir en el American Airlines Arena. Eso va a ser mañana, sábado, a las 8 de la noche. Así que, bueno, no sé si quedarán entradas todavía. Yo me imagino que sí. Y bueno, si no, corra, corra, porque de verdad que esto es un artistazo que no nos podemos perder. También tenemos a Joel y Randy en el teatro Jakey Gleason. Eso va a ser mañana, sábado, a las 8 de la noche para quienes no puedan ir a Chayanne. Ah, por supuesto, hablamos ayer de Jorge Drexler. Él va a estar en la escala. Eso va a ser el domingo a las 7 de la noche. Estrellas por un sueño en el teatro Manuel Art Time. También el domingo, pero a las 6 de la tarde. Ahora, si usted quiere ir a obras de teatro, pues entonces lo invitamos a Empecemos de Cero. Eso es en el Paseo de las Artes. A partir, bueno, hoy es viernes. Eso fue a partir de ayer que es 30, esta nueva temporada que va a estar por cinco semanas. Comenzó ayer 30 y va a estar hasta el 30 de agosto. De jueves a domingo a partir de las 7 de la noche. Empecemos de Cero. También Mujeres de Par en Par, también en el Paseo de las Artes. Va a estar sábado 1 y 8 de agosto. ¿Ok? Eso sábado 1 y 8 a las 9 de la noche. Una noche con Silvia en la casa de teatro. Eso va a ser hoy a las 8 y 30 y el domingo a las 6 y 30. También el musical Mary Poppins en el Río de Hierba Art Park va a ser este sábado. Eso va a ser en la tarde, a las 2 de la tarde. Usted puede ir con su familia, con sus hijos y disfrutar pues de este extraordinario musical. Sexo Sentido en el Teatro 8. Eso lo vamos a poder disfrutar. Ya comenzó, ya se estrenó y lo vamos a poder disfrutar hasta el 26 de agosto. Usted puede ir a las 8 y 30 de la noche. Viejas, vírgenes y... No puedo decir lo demás en el Teatro Trail. Eso también va a ser a partir de hoy. Todos los viernes y sábado usted vaya, pregunte, la agenda está buenísima porque tiene muchas opciones para usted poder asistir. Mis 40. Sigues todo un excitazo. Mis 40 con Paula Arcila en el Teatro Trail. Hoy viernes a las 8 de la noche y el sábado, o sea, mañana, que ya es 1 de agosto, a las 10 y 30 de la noche. ¡Wow! Primero de agosto, cómo se fue rápido el mes. Comedia, oficialmente gay. Si no la ha visto, se la recomiendo. En lo personal la vi. Buenísima, siempre la recomendamos. En el Teatro Trail, el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. También tenemos el Festival del Arte y la Literatura Independiente en Miami. En la George Gallery, hoy, también mañana, sábado y el domingo. O sea, por este fin de semana usted puede disfrutar del Festival de Arte y Literatura Independiente en Miami. con esa fotografía, me parece que ya y lo dice todo, está extraordinario, vale la pena todo lo que sea arte y literatura. Y por supuesto, también llevar a nuestros niños para eso. Y el Sunrise Puddle Trip en Biscayne, eso va a ser el domingo, 2 de agosto, a las 5 y 30. Pero un momento, 5 y 30 de la tarde o 5 y 30 de la mañana porque sé que ese tipo de cosas arrancan bien, bien tempranito en la mañana, pareciera que fuese en la mañana. O sea, levantarse bien tempranito, 5 y media de la mañana para usted poder ir al Sunrise Puddle Trip en Biscayne. Bueno, amigos, no se pueden quejar, les hemos dado puesto un recorrido de lo que va a ser este fin de semana como en cuanto a teatro, a conciertos, a eventos, usted no se lo puede perder. Bueno, conecta a nuestra cuenta de Instagram, conectate desde ya a Instagram y Twitter arroba Chic Magazine TV para ganar dos entradas al concierto de Jorge Drexler. ¿Cómo tienes que hacer? Bueno, conéctate y ahí en nuestras cuentas te vas a dar cuenta, te vamos a ir explicando pues como, cuáles son los pasos que tienes que seguir. Aprovecho de una vez para hablarles de Caligari Studio en Vogue Style porque con más de 90 años en el mercado, Caligari, que es una marca de muebles italianos modernos, te ofrece una estupenda variedad de diseños, colores y elegancia, lo que usted necesita para darle vida a su hogar. Puedes disfrutar de los comedores, las poltronas, los sofás, las alfombras, las lámparas, dormitorios, por supuesto, con una excelente atención. El estilo contemporáneo que hace la diferencia hecho en Italia. Visítanos, estamos en tres lugares, Caligari en Vizquén, Caligari en Doral y Caligari en Pinecrest. Para más información, visita www.miami.caligaris.us. Un dato, pide el 30% de descuento que estamos dando si dices que va de parte de Laura de Chic Magazine. Amigos, pausa y ya regresamos.